Aprende a leerte y a tocarte el alma con palabras Y que el mundo haga silencio si habla tu mirada Que me lleva por tu cuerpo laberintos de espejos Persiguiendo el perfume dulce de tu reflejo Enseñarte que el amor no son caprichos ni flores No es la casa, no es el auto, no son perlas de colores Enseñarte que yo estoy a un paso del infinito Y decirte que esta noche te necesito Te necesito Como el arte del fugaz rayo de luz que cruza el cielo En este momento este lugar es lo único que es nuestro Hazme el amor sobre la lluvia que nos lleve la tormenta En el juego del amante pierde el que nunca lo intenta Quiero cruzar la línea de tus sentimientos No me olvido las palabras que me dijo tu cuerpo Quiero tocar el cielo y que volemos bajito Y decirte que esta noche Te enseñaré que no se pide perdón Después de la madrugada Aprenderás a no ponerte el disfraz Cuando te ganen las ganas Y dar mil vueltas por tu cama Te enseñaré que no se pide perdón Después de la madrugada Aprenderás a no ponerte el disfraz Cuando te ganen las ganas Me enseñarás a no ponerte el disfraz Me enseñarás a quitarte la ropa Y dar mil vueltas por tu cama Te necesito Te necesito Quiero estar vivo con tu amor Te necesito Quiero cruzar la línea de tus sentimientos No me olvido las palabras que me dijo tu cuerpo Quiero tocar el cielo y que volemos bajito Y decirte que esta noche Te necesito Y decirte que esta noche Te enseñaré que no se pide perdón Después de la madrugada Aprenderás a no ponerte el disfraz Cuando te ganen las ganas Me enseñarás a quitarte la ropa Y dar mil vueltas por tu cama Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Que ahora lloras y te duele, verte sufrir, juro que no lo esperaba Que me digas que me amas y te hiere, que ya no tengo corazón y que me pasa Que ahora me pides que te explique mi mirada, que ya no sientes mi ternura como antes Que de mis manos se agotaron las caricias y que el sol que nos cubría Hoy se ha vuelto frío invierno porque soy tan cruel Pero con tanto reclamo se te olvidó preguntarte, que fue lo que hiciste tú para que dejara de amarte Te olvidaste de las noches que cansado de buscarte encontré la soledad Fui mendigo de tus besos, de tu cuerpo, tus caricias, suplicando tu calor solo encontré una cama fría No notaste que mis ojos en tus ojos se perdían, solo me dejaste atrás Y me dejó de importar, porque no lo pensaste Que si tanto valorabas nuestro amor, porque no me cuidaste No me quieras convencer que esta es mi culpa, esto no tiene solución, no hay más excusas Si ahora te duele, es porque tú lo causaste, me entregue entero pero no lo valoraste Que ahora me pides que te explique mi mirada, que ya no sientes mi ternura como antes Que de mis manos se agotaron las caricias y que el sol que nos cubría Hoy se ha vuelto a frío invierno porque soy tan cruel Pero con tantos reclamos se te olvidó preguntarte, que fue lo que hiciste tú para que dejara de amarte Te olvidaste de las noches que cansado de buscarte encontré la soledad Fui bendigo de tus besos, de tu cuerpo, de tus caricias Suplicando tu calor, solo encontré una cama fría No notaste que mis ojos en tus ojos se perdían, solo me dejaste atrás Y me dejaste importar, porque no lo pensaste Que si tanto valorabas nuestro amor, ¿por qué no me cuidaste? Ya lo sabía, solo era cuestión de tiempo Se quedó vacía tu alma, todo se volvió un invierno Ya lo sabía, solo era cuestión de tiempo Ya no había brillo en tu mirada Y tus besos eran como hielo Solo que el más frío hielo Era aún más tibio que tus labios Y al sentir tu piel en un abrazo Eran como espinas en tus manos Ahora que te vas No voy a odiarte ni a desearte mal Si no hay amor, ¿qué caso tienes ya? Es muy difícil aceptar No duele mucho más Me pongo en tu lugar Yo no te puedo odiar Te amo tanto y si te vas ni a hablar Solo deseo tu felicidad Aunque mi alma llore de tristeza Ahora, ahora que te vas Ya lo sabía, solo era cuestión de tiempo Ya no había brillo en tu mirada Y tus besos eran como hielo Solo que este frío hielo Era aún más tibio que tus labios Y al sentir tu piel en un abrazo Eran como espinas en tus manos Ahora que te vas No voy a odiarte ni a desearte mal Si no hay amor, ¿qué caso tienes ya? Es muy difícil aceptar No duele mucho más Me pongo en tu lugar Yo no te puedo odiar Te amo tanto y si te vas ni a hablar Solo deseo tu felicidad Aunque mi alma llore de tristeza Ahora, ahora que te vas Ahora que te vas No voy a odiarte ni a desearte mal Si no hay amor, ¿qué caso tienes ya? Es muy difícil aceptar No duele mucho más Me pongo en tu lugar Yo no te puedo odiar Te amo tanto y si te vas ni a hablar Solo deseo tu felicidad Aunque mi alma llore de tristeza Ahora, ahora que te vas Me pongo en tu lugar Me pongo en tu lugar Quisiera al menos tener idea Una forma, una manera de arreglar lo que pasó Que tarde abrí los ojos, me di cuenta Yo lo tenía todo con tener tu amor Me diste de tu amor a manos enas Demostraste a tu manera realmente lo que es querer Probé de tus caricias y tus besos Y yo mismo me sentencio a nunca volverlo a hacer Te pasé y las promesas de este amor no valen nada Con nada puedo remediar tu alma destrozada Y el saberlo a mí me mata Lo perdí todo por unas caricias falsas Te pasé y no quisiste dirigirme la palabra Tu mirada decía todo y te marchabas Poco a poco te alejabas El último beso fue el que destrozó mi alma Pues tú llorabas Y la ilusión de un gran amor se terminaba Me diste de tu amor a manos enas Demostraste a tu manera realmente lo que es querer Probé de tus caricias y tus besos Y yo mismo me sentencio a nunca volverlo a hacer Te fallé y las promesas de este amor no valen nada Con nada puedo remediar tu alma destrozada Y al saberlo a mí me mata Y al saberlo a mí me mata Lo perdí todo por unas caricias falsas Te fallé y no quisiste dirigirme la palabra Tu mirada decía todo y te marchabas Poco a poco te alejabas El último beso fue el que destrozó mi alma Pues tú llorabas Y la ilusión de un gran amor se terminaba Una oscura mañana de abril Dejaste una carta tirada en la cama Y a tu madre le decías adiós Te marchabas con él porque tanto lo amabas Y dejaste el colegio por él Era solo un año lo que te faltaba Y a tus amigas dejaste de ver Porque eso a él ya no le gustaba Y llorabas de pena y tristeza Sabiendo que él te engañaba Pero siempre te hiciste la tonta Porque estabas tan enamorada Te jugaste por él Porque tanto lo amabas Te jugaste por él Te entregaste la piel Y hasta el alma le dabas Te jugaste por él Porque tanto lo amabas Te jugaste por él Te entregaste la piel A cambio de nada A cambio de nada A cambio de nada Vas a tener un hijo de nada Vas a tener un hijito de él Porque estabas tan enamorado Porque estabas tan enamorada Porque estabas tan enamorada Te jugaste por él Porque tanto lo amabas Te jugaste por él Te entregaste la piel Y hasta el alma le dabas Te jugaste por él Te jugaste por él Porque tanto lo amabas Te jugaste por él Te jugaste por él Te jugaste por él Te jugaste por él Yo esta vez contigo Contigo exagero Eres más que bonita Daría lo que fuera Por amanecer A tu lado Y besar Esa linda sonrisa Sé lo que me hiciste Pero me fascinas Me gustas demasiado No puedo evitarlo Dentro del corazón Te llevo todo el día A donde sea que voy Te siento aquí a mi lado Basta con recorrer Las curvas de tus labios Y arder con la pasión Más de cuarenta grados Para que te volvieras Más que indispensable Porque te necesito Porque te necesito Más que al mismo aire Eres la que perfecta En todos los sentidos Después de estar contigo Ahora me siento vivo Y estoy seguro Que somos almas gemelas Si me dices Si me dices que sí Sé que valdrá la pena Porque sabes que te adoro Y que estoy dispuesto a todo Cerremos nuestra historia Con broche de oro Me verás que Dios No se mide esta vez Contigo exagero Eres más que bonita Daría lo que fuera Por amanecer A tu lado y besar Esa linda sonrisa No se lo que me hiciste Pero me fascinas Me gustas demasiado No puedo evitarlo Dentro del corazón Te llevo todo el día A donde sea que voy Te siento aquí a mi lado Basto con recorrer Las curvas de tus labios Y arder con la pasión Más de cuarenta grados Para que te volvieras Más que indispensable Porque te necesito Más que al mismo aire Eres más que perfecta En todos los sentidos Después de estar contigo Ahora me siento vivo Y estoy seguro Que somos almas gemelas Si me dices que sí Sé que valdrá la pena Porque sabes que te adoro Y que estoy dispuesto a todo Cerremos nuestra historia Con broche de oro Eres más que perfecta En todos los sentidos Después de estar contigo Ahora me siento vivo Y estoy seguro Que somos almas gemelas Si me dices que sí Sé que valdrá la pena Porque sabes que te adoro Y que estoy dispuesto a todo Cerremos nuestra historia Con broche de oro A tu placer Puedes tomarte el tiempo necesario Que por mi parte Yo estaré esperando El día en que te decidas A volver Ser feliz como antes fuimos Sé muy bien Que como yo estará sufriendo a diario La soledad La soledad de los amantes Que al dejarse Están luchando Cada quien Por no encontrarse Y no es por eso Que haya dejado De quererte Un solo día Estoy contigo Aunque estés lejos De mi vida Por tu felicidad A costa de la mía Pero si ahora Tienes tan solo La mitad Del gran amor Que aún detengo Puedes jurar Que al que te quiere Lo mendigo Quiero que seas feliz Aunque no sea Conmigo A tu placer Puedes tomarte el tiempo Necesario Que por mi parte Yo estaré esperando El día en que te decidas A volver Y ser feliz como antes fuimos Sé muy bien Que como yo estará sufriendo a diario La soledad de los amantes Que al dejarse Están luchando Cada quien Por no encontrarse Y no es por eso Que haya dejado De quererte Un solo día Estoy contigo Aunque estés lejos De mi vida Por tu felicidad A costa de la mía Pero si ahora Tienes tan solo La mitad Del gran amor Que aún detengo Puedes jurar Que al que te quiere Lo bendigo Quiero que seas feliz Aunque no sea Conmigo Ella es mía Porque sé que ella conmigo Se divierte Y me abraza Y me dice Que me quiere Y soñamos Un futuro Para dos Ella es mía Porque sé que ella en la cama Se estremece Y le corre el mariposa Por su vientre Cada noche Cuando hacemos El amor Ella es mía Porque sé que ella conmigo Siente calma Y se siente protegida Y bien cuidada Y aprendió todo de mí Sobre el placer Ten en cuenta Que este lobo Que ha cazado tantas fieles Que ha bebido con su boca Mil placeres Sabe cómo seducir A una mujer Ya que estamos enfrentados Cara a cara Porque hoy no quiero compartirla Ni tampoco voy a dejarla Ya que estamos enfrentados Cara a cara Y hoy tenemos que pelear por ella Voy a pelearla Pero qué ironía Qué cosa más cruel Tú y yo enfrentados Por esa mujer Ella es mía 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 Porque el tiempo pasa Y nunca nos espera Hoy tú eres invierno Yo soy primavera Ya eres grande Para amar a esa mujer Siento herirte Pero todo lo que gozas Hoy con ella Aunque te moleste Aunque te duela Todo, todo lo aprendió Conmigo ayer Ya que estamos enfrentados Cara a cara Porque hoy no quiero compartirla Porque hoy no quiero compartirla Ni tampoco voy a dejarla Ya que estamos enfrentados Cara a cara Y si hoy tenemos que pelear por ella Voy a pelearla Pero qué ironía Qué cosa más cruel Tú y yo enfrentados Por esa mujer Ella es mía 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 Ya dejemos de pelear Que decida ella Y punto final Y punto final Seguir Ya no escuchas Mis palabras Amor Veo Las cosas Que han quedado Atrás Lejos de mí Lejos de ti Lejos de aquí Y me dices Que te irás Y que me olvide Por completo de ti Quisiera olvidarte Quisiera olvidarte Quisiera olvidarte Aquí estoy herido Y lo siente mi corazón Por ti estoy perdido En este inmenso dolor Sin ti no habrá más dudas Como esta triste explicación Quisiera olvidarte Quisiera olvidarte Quisiera olvidarte Yo pasé la noche entera Escuchando tus reclamos Yo sé que no soy perfecto Pero nunca te he fallado Solo quiero que me entiendas Yo también te he perdonado Sé muy bien que tú me quieres No dejemos de intentarlo Y me dices que te irás Y que me olvide Por completo de ti Quisiera olvidarte Quisiera olvidarte Quisiera olvidarte Aquí estoy herido Y lo siente mi corazón Por ti estoy perdido En este inmenso dolor Sin ti no habrá más dudas Como esta triste explicación Quisiera olvidarte Quisiera olvidarte Quisiera olvidarte Quisiera olvidarte Quisiera olvidarte Aquí estoy herido Y lo siente mi corazón Por ti estoy perdido En este inmenso dolor Sin ti no habrá más dudas Como esta triste explicación Quisiera olvidarte Quisiera olvidarte Me gusta tu risa de niña inocente Me encanta tu boca, tus labios me pierden Me gusta la manera que tú tienes de quererme Me gusta que digas que por mí te mueres Que lo pasas mal cuando no me tienes Que cuentas dos minutos Que te quedan para verme Y eres así como te imaginé La mujer de mis sueños por suerte te encontré Doy gracias a la vida por cruzarte en mi camino Y rezo cada día para que sigas conmigo Y eres así como te imaginé La mujer de mis sueños por suerte te encontré Doy gracias a la vida por cruzarte en mi camino Y rezo cada día para que sigas conmigo Me duele que llores si te encuentras triste Intento animarte para ver si ríes La mejor medicina para curar las cicatrices Y suelo mirar contigo en mi vida Y suelo mirar contigo la luna Y eres así como te imaginé Y eres así como te imaginé La mujer de mis sueños por suerte te encontré Y eres así como te imaginé Hoy me vienes a buscar Vaya qué grata sorpresa Me concedes un minuto Tengo tanto por decir Que nada es casualidad Que la vida da mil vueltas Y por más que estés llorando No siento pena por ti Y aunque vengas de rodillas Y me ofrezcas todo el mundo Déjame serte sincero Ya no hay tiempo para ti Se te pasa el tren Ya no hay pasajes que te lleven a mi corazón Eres la última en la fila Y te juro por Dios Que te quise tanto Pero ya pasó Se te pasa el tren Ya no hay horario Ya no hay tiempo De pedir perdón Ya no me duele Que estés sufriendo Como sufrí yo Se te hizo muy tarde Todo terminó Se te pasa el tren Se te pasa el tren Y entiendelo amor Solo pasa una vez Hoy me vienes a buscar Como si nada ocurriera Diciéndome que tu mundo No ha sido fácil sin mí En el honor a la verdad Y a las cartas sobre la mesa Solo quiero agradecerte Yo sin ti he sido feliz Y aunque vengas de rodillas Y me ofrezcas todo el mundo Déjame serte sincero Ya no hay tiempo para ti Se te pasa el tren Ya no hay pasajes Que te lleven a mi corazón Eres la última en la fila Te juro por Dios Que te quise tanto Pero ya pasó Se te pasa el tren Ya no hay tiempo Ya no hay horario Ya no hay tiempo De pedir perdón Ya no me duele Que estés sufriendo Como sufrí yo Se te hizo muy tarde Todo terminó Se te pasa el tren Que entiende lo amor Solo pasa una vez Ya no hay tiempo para ti Se te pasa el tren Ya no hay pasajes Que te lleven a mi corazón Se te pasa el tren Y entiende lo amor Solo pasa una vez En la estación De mi vida Ya fui